La Orquesta Sinfónica de Jalapa estará el próximo 3 de mayo en un concierto con Los Ángeles Azules. La Orquesta Sinfónica de Jalapa, que está por cumplir el próximo mes de agosto 90 años de vida, se presentará este 3 de mayo con Los Ángeles Azules en el World Trade Center de Boca del Río. Todo lo recaudado será a beneficio de la propia orquesta, que esta semana realiza sus ensayos en la Sala Tlacná. Los Ángeles Azules nos aparece como una gran oportunidad, aparte que es un grupo muy querido en México e internacionalmente, pero con la posibilidad de recaudar fondos para la orquesta. Nosotros aquí en Tlacná hay ciertas cosas que nos gustaría terminar este año, eso va a ser también un regalo para nosotros. Una de esas, por ejemplo, es el locker, los lockers, el archivo donde sería la biblioteca de la orquesta, terminar todo el acabado que necesita. Para el director de la orquesta, este año se han diversificado las presentaciones con distintos tipos de música para todos. Yo pienso que nosotros como una orquesta sinfónica tenemos el honor y la posibilidad de hacer de todo. Podemos tocar con Los Ángeles Azules, podemos tocar mariachi, podemos tocar con Fela Dominguez, podemos hacer una ópera, podemos hacer un ballet, podemos hacer un concierto, podemos hacer un concierto con música más clásica. O sea, una orquesta es un instrumento, un instrumento con destitución, pero también un instrumento capaz de hacer muchísimo. Yo mismo, por ejemplo, aprendí a bailar cumbia estos días porque voy a estar con ellos, pero son bellísimas. Así estaba diciendo a la orquesta, yo no paro de bailar en casa, estoy estudiando y bailando. Y digo, qué belleza y qué alegría poder colaborar con eso. La orquesta sinfónica de Jalapa cerrará el segundo semestre del año con conciertos en la Sala Tlacna en el marco de sus 90 años. Con imágenes de Cristian García, Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.